y qué rollo amigos cómo están cómo están bienvenidos a otro nuevo vídeo recuerda que yo soy juanry el corre caminos amigos hoy hay nuevo videito hoy hay nuevo 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 vídeo amigos algo chido algo padre algo bonito algo que ustedes me han pedido durante mucho mucho tiempo el buscar trabajo en los cabos si realmente hay trabajo cuánto ganan cuánto ganan no estamos seguros y le vamos a poder investigar pero si vamos a buscar trabajo amigos ahora entonces ahorita voy con el carro pero vamos a ir viendo a ver si hay porque hay muchos letreros donde están solicitando la verdad si hay mucho trabajo este el que no trabaja es porque no quiere y pues no porque si hay mucho trabajo ahorita van a ver de qué hay trabajos que puedes trabajar en los cabos recuerden que nosotros somos ahora sí que 100% 100% turísticos y voy a subir el para que no se escuche el ruido de los carros somos 100% turísticos amigos y pues aquí hay más 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 del turismo en zonas hoteleras vamos a ir a la zona hotelera a buscar y vamos a ver tienditas también claro que sí tiendas departamentales tiendas de ropa que no sé a dónde he visto muchos lugares y me llamó mucho la atención entonces dije creo que ahora es el tiempo a hoy es el tiempo y una de ellas amigos estoy aquí cerca ya lo acabo de ver el la croc amigo vamos a ver la croc a ver si encontramos algún trabajito por aquí pero creo que decidí buscar este trabajo en el día que menos el día que menos adecuado antes no me vine a buscar trabajo en un domingo amigos hoy es sábado a veces aquí hay muchos muchos letreros amigos pero ahora no hay nada no sé si tenga que pasar aquí entonces este yo quiero pasarle nomás los letreros no me quiero meter porque aparte les cuento y bueno ahorita les cuento vamos con la intro vamos con la intro porque luego se me olvida y ahorita regresamos amigos ya regresamos amigos la verdad fue algo más simple de lo que pensé pero ahorita nada más me dijeron que me meten a bolsa de trabajo la croc los cabos bolsa de trabajo la croc los cabos para buscar el trabajo ahí este no me preguntaron nada ni de qué ando buscando ni nada así que nada más buscar bolsa de trabajo los cabos así que vamos a irnos a otro lado vamos a buscar en los hoteles igual a lo mejor buscamos ahí tantito en la página y aquí se las vamos a dejar para que ustedes vean o vayan saberlo realmente si es que hay mucha gente amigos que quiere venir se está viniendo para los cabos y quieren saber el trabajo y dónde buscar así que este es el vídeo que tú andas buscamos amigos pues vamos a empezar a buscar trabajo pero les voy a comentar porque seguro van a preguntarme yo qué hago que me dedico y pues amigos rápido en corto les voy a decir para que el vídeo no sea tan largo nosotros somos terapeuta yo soy terapeuta mi esposa es terapeuta este tenemos una agencia de masajes así que pueden contactar en casas villas departamentos 100% profesionales yo tengo ya más de 12 años casi yo creo que la verdad no sé que cuentas pero 14 12 años si los tengo así que sigan si ustedes quieren masaje adelante contáctenos mensajes por instagram facebook cualquier mensajito y aparte aquí les vamos a dejar este nuestro teléfono para que se contacten con nosotros ojo en hoteles no entramos hoteles no podemos entrar porque ellos tienen sus spas así que ese es nuestro trabajo amigos si quieren actividades igual les podemos hacer el favor de conseguirles las actividades a precios económicos pues continuamos vamos a seguir buscando trabajo 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 que empezamos con nuestro vídeo y amigos pues ya estamos aquí ya recorrimos amigos varias partes anduvimos en la en el carro recorriendo y viendo algún lugar alguna tienda algún restaurante donde estén solicitando creanme que no encuentro ahorita lugares pero ya vi dos solamente dos pero no me pude estacionar ahí estaba muy retirado está el estacionamiento está muy retirado si en algún caso no podemos el teléfono solo son dos aquí hay una tienda pero no sé ya no encuentro el letrero ahorita que pasé me estacioné y vamos a caminar para ver si encontramos no sé si aquí no me gusta esta avenida porque hay muchos carros encendedores fersing abierto no deja ver si eres acá de este lado ah si miren aquí se que solicitan emplear aquí también amigos estamos en la avenida principal que va hasta san jose del cabo otra vez les recuerdo que en vídeos me preguntan dónde me voy a bajar aquí se tienen que bajar amigos la pintada la pintada si bien de san jose aquí y aquí tienen que caminar para aquel lado se los recuerdo porque siempre siempre me preguntan en cada vídeo que hago de diferente manera en donde me tengo que bajar aquí está la parada amigos la última parada para ver a san lucas perdón al centro a la marina y todo eso ahorita nos vemos vamos a llegar a los hoteles ya que recorrió muchísimo creanme cuando no estaba buscando había muchos letreros y ahorita que ando buscando no hay letreros ya vieron allá en la croc tampoco no sé por dónde cruzarme vamos acá por este lado nos vemos allá en los hoteles amigos acabo de encontrar otro letrero que es aquí en el mcdonald de hecho vamos a subir del mcdonald para arriba hacia lo que es la playa del medano hay para que escaneen el código y amigos acabamos de pasar a un hotel que se llama bahía y bahía tiene un restaurante que se llama la esquina y también tiene un restaurante que se llama el sur hay bastante empleo tienen bastante pues hay mucho trabajo amigos aquí les vamos a dejar una toma de que lado del hotel bahía está en el medano avenida pelícanos y del pescador amigos pregunté que cuánto ganaba la seguridad que está ahí o sea porque solicitan seguridad y le dije oye cuánto lo pagan la seguridad y no me quiso decir pero yo creo que está alrededor de tres mil quinientos pesos tres mil quinientos pesos de seguridad está este que se llama que era cabo villas pero está del otro lado vamos a recorrer aquí esta parte de aquí les vamos a hacer unas tomitas de picas donde estamos ubicados nominados vamos a pasar a un hotel que se llama casa dorada a ver si también están contratando ahí y ahorita les voy a comentar a ver si están solicitando amigos tengo machín de hambre y sed también ahorita vamos a pasar a comprarnos un agua pero ya vamos a llegar a la caseta nos vemos de pasar a lo que es casa dorada nos estamos dando cuenta me estoy dando cuenta la verdad tiene muchos años que no hacía esto y ahorita ya solamente te están poniendo lo que son las redes sociales yo creo que ya tiene más de 10 años que no buscaba trabajo amigos lógicamente este pues ya todo se actualizó y ahorita solamente están dando las redes sociales para que te vayas a buscarlos de todos modos aquí se las vamos a dejar las redes sociales de ellos donde están contratando de hecho le pregunté al seguridad si podía decirme que estaban solicitando y sé que no que tendría que fijarme en la página de facebook y ahorita vamos a pasar eso fue en casa dorada corta vamos a pasar dónde está villas cabo villas que ahora se llama corazón corazón y corazón así que ahorita vamos a ver si también nos dicen lo mismo o ahí tienen algún papelito donde están contratando vamos a continuar después de esta vuelta que ya es la una empezamos como a las como a las tarde como a las 10 más o menos vamos a ir a preguntar amigos pues ya salimos de lo que es hotel corazón es nuevo la verdad es nuevecito amigos solicitan ya vieron que solicitan hay varios buenos son áreas públicas software de blancos operador de lavandería camarista mesero un servicio ayudante de bares surtidor steward toma órdenes bartender carpintero laqueador operador de cuartos de áreas y asistente de dirección de que financiera ese estaría bien para mí no sé cómo ven asistente de dirección financiera bueno amigos como están como están ya regresamos otra vez a seguir buscando chambita seguir buscando trabajito amigos a hoy nos venimos a buscar a una zona industrial una zona donde hay muchos muchos área de carga y descarga ahorita estoy viendo que hay este el trabajo aquí dice cargo baja se parte de nuestro equipo amigos entonces aquí están solicitando operador de camiones de 5 toneladas auxiliar de tráfico auxiliar de almacén promotor promotor de ventas en costo costo es una tienda muy grande este asignor te les voy a pasar a ir el teléfono para que ustedes quieren llamar llamen y si les interesa vamos a ir más adelante parece que también ahí colimán también están solicitando les voy a pasar la toma de lo que es cargo baja vámonos 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 el problema amigos que casi no hay estacionamiento si ustedes se fijan aquí el único que si no me gusta es que todos no dejan estacionamiento para los trabajadores ni nada de ese rollo así que miren este no sé de qué sea amigos pero también están solicitando trabajadores aquí amigos también están solicitando chofer vendedor y vamos a continuar amigos les recuerdo este es una zona pues ahora sí que donde llega toda la mercancía muchas empresas que se dedican a repartir a las tiendas esta no sé si están solicitando salida este es otro de agua solicito chofer y ayudante vámonos Ricky hay trabajo amigos miren aquí otra vez dice solicito chofer fruterías aceros siracua también creo que solicita choferes choferes esto es una frutería siracua sistema de aguas amigos pues ya vamos a salir de la zona es solamente una línea aquí y este pues nada esto sería todo esperemos si les haya gustado el video nos vamos para otra 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 otro tips más que les voy a dar otro videito que les va a interesar muy pronto esperenlo espérenlo porque Se vienen cosas muy buenas Muy buenas y muy nuevas Así que Suscríbanse, síguenos en Facebook Instagram, TikTok Y todo lo que se pueda Porque Después vamos a hacer Segunda parte y nos vamos a ir A San José A San José del Cabo A buscar en la zona hotelera Me faltaron muchos hoteles amigos Muchos hoteles Por eso igual Si en algún dado caso Este video jala Hacemos segunda parte Aquí en San Lucas Hay hoteles pequeños, esos hoteles Son muy grandes Me faltaron Muchos, muchos, así que Espérenlos, espérenlos Le digo, no quiero que se haga muy largo Y muy enfadoso, así que Vamos con la segunda parte, tercera parte En San José del Cabo Ahí ustedes comenten Denle like para que Veamos que si realmente Les está interesando Nuestros videos Y así poder Seguir haciéndoles Ese tipo de videitos Vamos a buscar Empresas Donde Muchas, muchas, muchas Muchas, muchas cosas Que hay aquí Así que no se lo pueden perder No se lo pueden perder Por nada del mundo Comenten Por favor denle like Denle like Que es importante para nosotros Amigos pues nos vemos Recuerden Que vencian el éxito Porque yo Soy el éxito Hasta la vista Seguimos scheint No se chao No se chao